GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA Muy buenas noches. Hoy quiero hablarles de mi gran preocupación por la huelga de los maestros, que lleva ya varias semanas. Afecta a millones de niños en edad escolar, quitándoles oportunidades para el futuro y preocupando profundamente a sus padres y a sus familias. Mi propósito hoy es llamar a los maestros para que regresen a las clases. ¿Por qué? Primero, mi gobierno está cumpliendo nuestra promesa de campaña. Después de más de 10 años sin aumentos significativos de la remuneración básica de los maestros, ya hemos otorgado un aumento importante este año y otro a fin del mismo año. En total, un aumento en la remuneración mensual mínima desde 1.540 soles a 2.000 soles, o sea, 30%, tanto para profesores nombrados como contratados. Segundo, el gobierno, incluyendo a este presidente y sobre todo a la ministra de Educación, ha dialogado con los sindicatos reconocidos, escuchando sus inquietudes sobre la deuda social, las pruebas de evaluación, las pensiones de jubilación, los auxiliares y las otras preocupaciones legítimas que tienen. Como resultado de estos diálogos y las actas de acuerdos firmados a raíz de ellos, la huelga en el Cusco a donde empezó se ha terminado y en las otras regiones los maestros empiezan a regresar a las aulas. Tercero, la calidad de la educación está mejorando. Por primera vez, hemos aumentado nuestra posición en la prueba internacional denominada PISA, el único país latinoamericano que logró esta mejora en los últimos dos años. Queremos una educación de calidad para todos en todas las regiones del Perú. Sabemos que para lograrlo necesitamos colegios mejor equipados y, sobre todo, profesores mejor remunerados, más motivados y más preparados. Tenemos mucho trabajo por delante. Lo haremos con todo respeto a los maestros y a sus alumnos. Cuarto, no debemos mezclar la educación con las ambiciones políticas de unos cuantos. No podemos aceptar que ideologías violentistas, como las que apoyan un movimiento de origen terrorista, tengan un papel en estas huelgas. Algunos integrantes están vinculados a estos movimientos violentistas. No vamos a retroceder hacia ese pasado funesto. Nunca. Maestros, sus aulas los esperan. Escuchen a los padres de familia. Yo los he escuchado y los escucharé siempre a los maestros. Pero nunca, nunca aceptaré la violencia y la intimidación. Muy buenas noches.